...preparándose. Partieron. En la delantera, por fuera, La Cacuna. A corta distancia, por los palos, Rosy y Flamingo. Pasa al primer lugar, segundo, Ascon Leidy. Tercero, La Cacuna. Cuarto, Pequeño Napoleón. Quinto, Píloro. En la sexta ubicación, súbitamente. Séptimo, por el centro, Los Intriam. Están entrando a tierra derecha, Rosy y Flamingo en la delantera. Segundo, Ascon Leidy. Tercero, Pequeño Napoleón. Cuarto, por fuera, Píloro. Van a enfrentar los 400. En la quinta ubicación, Los Intriam. Séptimo, por los palos, súbitamente. Octavo, La Cacuna. Penúltima, siempre amorosa. Último, Lilín Marlene. Van a enfrentar los últimos 200. Rosy y Flamingo en el primer lugar, con dos cuerpos. Segundo, Pequeño Napoleón. Tercero, Los Intriam. Cuarto, Ascon Leidy. Quinto, Píloro. Mantiene Rosy y Flamingo en la delantera fácil. Dos cuerpos de ventaja y gana Rosy y Flamingo. En el segundo lugar, Pequeño Napoleón. Tercero, queda Los Intriam. En el cuarto, parece siempre amorosa. Después viene súbitamente, Ascon Leidy, Píloro. Lili y Marlene. La última ubicación, La Cacuna. Noveno compromiso de la jornada y el triunfo de Rosy y Flamingo. Número 7 en el mandil, dividendo de 5 pesos, 10 centavos. Superando el número 1 súbitamente a 18.20. También está el 4, Los Intriam. Con el dividendo de favoritismo a 2.10. Esperamos el orden oficial. La última carrera, primero el 7, Rosy y Flamingo. Segundo, el 2, Pequeño Napoleón. Tercero, el 4, Los Intriam. Cuarto, el 5, Píloro. Quinto, el 8, Ascot Leidy. Ganada por dos cuerpos. El tercero, a medio cuerpo. El cuarto, a dos cuerpos. El tiempo, 57 segundos y 96 centésimas. Preparándose. Partieron. En la delantera, por fuera, La Cacuna. A corta distancia, por los palos, Rosy y Flamingo. Pasa al primer lugar. Segundo, Ascot Leidy. Tercero, La Cacuna. Cuarto, Pequeño Napoleón. Quinto, Píloro. En la sexta ubicación, súbitamente. Séptimo por el centro, Los Intriam. Están entrando a tierra derecha, Rosy y Flamingo. En la delantera, segundo, Ascot Leidy. Tercero, Pequeño Napoleón. Cuarto, por fuera, Píloro. Van a enfrentar los 400. En la quinta ubicación, Los Intriam. Séptimo por los palos, súbitamente. Octavo, La Cacuna. Penúltima, siempre amorosa. Último, Lilín Marlene. Van a enfrentar los últimos 200. Rosy y Flamingo. En el primer lugar, con dos cuerpos. Segundo, Pequeño Napoleón. Tercero, Los Intriam. Cuarto, Ascot Leidy. Quinto, Píloro. Mantiene Rosy y Flamingo. La delantera, fácil. Dos cuerpos de ventaja. Gana Rosy y Flamingo. En el segundo lugar, Pequeño Napoleón. Tercero, queda Los Intriam. En el cuarto, parece siempre amorosa. Después, viene súbitamente. Ascot Leidy, Píloro. Lilín Marlene. La última ubicación, La Cacuna.